Del 6 al 8 de octubre, el Centro de Ciencias Explora se suma a las actividades de la Industrial Transformation México 2021, la feria industrial más grande del país, con la segunda edición del Futurist Min en un evento para impulsar la formación científica y tecnológica de estudiantes entre 15 y 24 años de edad. El objetivo de este espacio es lograr el intercambio de conocimientos, experiencias y habilidades profesionales en los jóvenes estudiantes, principalmente del estado de Guanajuato, en donde podrán despertar o incentivar nuevas vocaciones. El programa educativo Futuristic Min se compone de conferencias, talleres y demostración de prototipos en cuatro temas principalmente, la industria 4.0, la energía 4.0 o mobility o movilidad electrónica y la participación de más mujeres en los temas de ciencia, tecnología e innovación. Además, participarán la Universidad de la Salle, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, el CONALEP, el Instituto Oviedo, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Tecnológico de León, entre otras, que estarán acompañando con sus prototipos, capacitaciones y talleres. El ciclo de conferencias magistrales y ponencias contará con la participación de empresas e instituciones internacionales como Schneider, SAP, Mitsubishi, Siemens, Eton, Cisco, así como la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta segunda edición se suma el desafío Volkswagen en coordinación con la Dirección de Innovación Municipal, el cual consiste en que los estudiantes resuelvan retos de casos reales que se presentan en la planta Silao y en Puebla y compartan sus resultados para fomentar el conocimiento personal y colectivo. Para esta edición 2021, The Furistic Means se contempla la participación de 3,500 jóvenes distribuidos en tres días. Con información de Guillermo Villegas e Imágenes Especiales, TV4 Noticias.